Este fin de semana concluyó el Festival Internacional de las Artes Rubén Darío en la ciudad de Granada. El sábado hubo conferencias y la presentación del libro Color de Luz del poeta Humberto Avilés. Un homenaje a nuestra luz, a la luz de Nicaragua, esa que sale del sol que nos ilumina, del sol que no declina, que nos enseñara Rubén, ese liberador del idioma. Nuestros padres fundadores, Rubén Darío, Sandino, que nos enseñó el camino, como decía Carlos Fonseca. Luego en la Plaza de la Independencia hubo poesía. Autores de Panamá, Colombia, Guatemala y Nicaragua presentaron sus obras. Maravilloso. Creo que Granada, Nicaragua y todos los organizadores son maestros en el arte. Y el hecho que nos hayan invitado y venir a compartir nuestras letras, nuestras palabras, ha sido maravilloso. Para mí ha sido una experiencia realmente mágica, realmente solidaria, fraterna. Esa es una ciudad excepcional. Es una ciudad donde se respira una generosidad y una fraternidad de sus habitantes, de su arquitectura. El cierre de la velada del sábado estuvo a cargo del ballet folclórico nicaragüense, con la magistral presentación de la espléndida danza del país. Música Está muy bonito, muy lindo. Me parece maravilloso. Excelente. Buen día. Saludos de Costa Rica. Muy excelente. Muy bien. Esto lo cuento el gobierno que está promoviendo la cultura. Estoy disfrutando al máximo el folclor de Nicaragua. Es una belleza. Saludos para todos. Mientras, el domingo por la tarde, el doctor en Ciencias Históricas de Cuba, Pedro Pablo Rodríguez López, ofreció una conferencia sobre el gran poeta José Martí. Me ha parecido maravilloso porque, primero, por la presencia de personas de muchos países del continente, ¿no? Yo creo que mientras más nos conozcamos, más compartamos, más seamos, tengamos amigos en las diferentes partes del continente, pues estaremos también más unidos porque nos iremos dando cuenta de que, como por encima, a veces, de las diferencias y de las propias nacionalidades, tenemos muchos elementos comunes. Por la noche, en la plaza se reunieron las familias y las autoridades para participar en el acto de clausura del gran festival, que por nueve días se desarrolló en la Gran Sultana. Nos sentimos muy contentos nosotros porque tuvimos una respuesta excepcional y, por supuesto, estamos nosotros comprometidos a hacer un segundo festival con mucha mayor riqueza, con mucha mayor cariño, con mucha mayor perfección. Amamos la paz y trabajamos por la paz. Y este Festival Internacional de las Artes es un canto a eso. Nueve días donde hemos vivido unidos y así queremos continuar. También hubo declamación y la velada concluyó con un tributo a la música pop. Maravilloso, me encanta Michael Jackson. Lo imita muy bien a Michael Jackson, bárbaro. Bien bonito los nueve días, bien hermoso. Más que todo, la truva cubana que vino, bien hermosa. Los boleros que vinieron también la otra vez y este sí es rependioso. Muy bonito, muy lindo, muy lindo. Lo hemos pasado muy bien aquí en Granada. Muy perfecto. Caímos un momento perfecto. Quisiéramos volverla el año que viene y volver a disfrutar aquí con la música. María Nueva Leraus, Multinoticias.